Definitivamente Panamá es un lugar donde la medicina privada tiene un gran auge. Nosotros respetamos mucho la labor que hace la medicina privada en Panamá y los grupos que quieran invertir en Panamá tienen las puertas abiertas. Yo creo que hay empresas muy fuertes, muy conocidas en el ámbito de la salud en España y tienen todas las puertas abiertas para evaluar su estadía en Panamá. Yo la verdad que lo felicito porque he tenido oportunidad de ver instalaciones en donde la población que se acerca buscando atención se siente satisfecha con lo que está recibiendo. No veo grandes filas, veo que las atenciones son fluidas y creo que han avanzado enormemente en cuanto a la satisfacción de los pacientes. Creo que eso es algo importante porque al final todos nos debemos a los pacientes y veo que hay una gran aceptación de parte de la ciudadanía.